Buenas noches, Ser Noctámbulo. Soy Pascu y te doy la bienvenida al cuadragésimo programa y especial de Halloween de Charla Insomne. Como cada dos semanas y desde este pequeño y embrujado estudio de Radio Digital, espero poder hacerte compañía durante esta noche de seres de Ultratumba. Como en cada programa, voy a contar con la ayuda de tres personas que se han dejado embaucar para participar en este aquelarre. Volveré a hablar de videojuegos con Héctor y, como no, disertaremos nostálgicamente de los sudores fríos que siguen provocando los viejos títulos de la saga de Resident Evil. Dani vuelve a visitarnos, pero esta vez lo hará para, quizá, que nos marchemos con él para no regresar jamás. Yo os hablaré de un tenebroso y maldito cruce de caminos y Jorge nos contará una historia que te helará la sangre. Ajusta el volumen. Empezamos el cuadragésimo programa y especial de Halloween de Charla Insomne. Me han contado muchas historias de miedo nuevas que nunca me han atemorizado como las primeras que escuché. He consumido contenido audiovisual fresco que no ha logrado ponerme la piel de gallina como las de antaño. Cuando estoy solo, y es muy de noche, y esto sucede muy a menudo, sigo teniendo los mismos miedos cuando creo ver que una sombra se ha movido por el rabillo del ojo o al escuchar un efímero sonido que no sé identificar con nada tranquilo. Es quizá por eso que siempre pido que me cuenten las mismas viejas historias de miedo que siguen perlando mi frente y mi nuca. Bueno Héctor, muchísimas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal por ahí? ¿Qué tal el tiempo ahí? Calor. Yo ya te lo he dicho, el ventilador puesto me molesta, el ventilador apagado me molesta. Enseguida me lo vuelvo a encender. Aquí en Sevilla, mucho. Demasiado calor. Ah, ¿está haciendo calor allí? Demasiado. Ostras, pues aquí está, que sí que no. Nos morimos de puto asco todos los días. Y en mi cuarto, más. Por la noche tengo el ventilador puesto, toda la noche. Pues aquí ya te digo, está, que sí que no. Pero bueno, nada, oye, vamos directamente al grano. Quiero hablar de los Resident Evil antiguos, pero no quiero despreciar los nuevos, ¿vale? De todas maneras, vamos a ver, el último Resident Evil que ha salido es el Resident Evil 8. Ya comentamos algo del juego, pero solo por el sistema de antipiratería. Pero, ¿qué queda en este Resident Evil 8, en esta nueva entrega de las antiguas? ¿No? ¿Qué ha quedado? Eh, nada. Hombre, algo habrá quedado. ¿Nada? ¿Algún personaje, aunque sea? Bueno, bueno, más o menos. ¿Quién sale? ¿Chris Redfield y ya está? Sí, creo que solo Chris. Bien, yo todavía no me lo he pasado. Empecé a pasármelo... Bueno, Hank, pero en Mercenarios. No vale. Creo que sale Hank, no lo sé, no tengo ni idea. No lo sé, es que, ¿sabes lo que pasa? Que empecé, bueno, tú ya sabes que empecé a jugármelo en verano, con Jorge y contigo. Tú haciendo spoilers y todo eso. Y, pues, es que me he quedado por el último, por Dross, por el que se parece mucho a Dross. Pues ahí me he quedado. Y a ver si me lo paso, porque la verdad es que le tengo ganas. A mí el juego me gusta, ¿vale? Yo sé que ha tenido críticas por esto o por aquello. Pero a mí el juego me parece un buen juego. No obstante, pues, a ver, echo de menos las sagas antiguas. Soy un viejo, es lo normal, ¿vale? No quiero pecar de esto de, no, de este grupo solo me gustan los primeros discos. No quiero decir eso. Pero es cierto que el género de survival horror ha cambiado muchísimo durante estos últimos 10 o 20 años. Bueno, 10 años, mejor dicho. Y tengo una pregunta súper clave. ¿Qué opina usted, señor Héctor de Sevilla, que está pasando calor, de las cámaras fijas? A ver, las cámaras fijas son un problema a la vez que, en según qué casos, pueden estar bien. Explíquese. No sé por qué estoy hablando de usted. Explíquese. En general son una cosa mala. En general. Pues fíjate, a mí es que me gustan muchísimo, tío. Echo mucho de menos las cámaras fijas. Bueno, para el que no lo sepa, pues una cámara fija es como su propio nombre indica, que no te muestra una vista subjetiva en primera persona, como pueden ser los últimos Resident Evil o cualquier juego, cualquier FPS, ¿no? Cualquier shot em up que la cámara la controlas tú. Aquí hay unos ángulos de cámara, ya hemos hablado de esto, que más bien parecen planos de cine, ¿no? Están estáticos y tú vas pasando por ellos. Bien. ¿Os lo he explicado mal? No, pero... Ah, vale. Es que hay problemas con la cámara fija, sobre todo con el controlador, con el cómo vas a controlar al personaje. Sí, efectivamente. Y ese es el problema más grande que hay. El otro problema es... Te puedes dejar muchas cosas que quieres o no que vean, según muchas cosas. Claro, con eso juegan. Y puede ser o no un problema, según en el caso. Es que claro, digamos que con unas cámaras fijas casi estás obligado a que tu personaje tenga unos controles de tanque, que es básicamente unos controles muy ortopédicos, por llamarlos de alguna manera. Y claro, eso no molesta, pero ya se ha quedado muy antiguo. Entonces, yo no sé si hay juegos actuales que tengan estas cámaras fijas, tal y como se hacía en los años 90, a finales de los años 90. Pero bueno, a mí me gustaba mucho justamente eso, porque te escondían, ¿no? Te escondían a los monstruos o a las criaturas en esos Residence antiguos, sobre todo en el 1, 2 y 3, en ángulos que tú no veías. Y a lo mejor cambiabas al siguiente y te pillaba el monstruo porque no lo habías visto, era injusto, pero molaba en realidad. Exacto. O te lo plantaban en primer plano, tú estabas como escondido de él, ¿vale? Pero tú sí que tenías a la vista al monstruo en primer plano y te daba como un poco de susto. Entonces, yo... Es pura nostalgia, ¿eh? Pero a mí me gustaba muchísimo ese susto que te pegaba, ¿vale? Las músicas en los juegos de los Resident Evil, desde el primero hasta este último Resident Evil 8, han cambiado muchísimo. Yo no sé tú qué opinarás, pero a mí me parece que ahora son muy ambientales, tío. ¿El qué? Las músicas, la banda sonora. Ah. Yo creo que las antiguas eran mejores. Eso ya te lo digo yo, que objetivamente son mejores. No porque me gustan a mí más, sino porque no son de mero acompañamiento, no son ambientales y ya está. Eran piezas musicales que una orquesta podía interpretar, ¿vale? De hecho, hay discos, hay una versión de Resident Evil Orquestra, el OST, y ahora no se puede hacer eso. De eso puedes hacerlo hasta el Resident Evil 4 y, ojo, cuida con el 4 y paso a este punto. Los juegos antiguos pasaron de exploración y ese terror y esa tensión constante a más acción. Y esto pasó justo en Resident Evil 4, que está de actualidad. ¿Por qué está de actualidad, Héctor? ¿Por qué van a hacer una cosa VR y un remake o no sé? Putas mierdas, me da igual. Es que me importa una puta mierda al 4. Yo ya sé que tú no eres de VR, pero la verdad es que a la gente le está interesando bastante esto. Ya, pero el VR hay como tres personas que pueden jugarlo. Sí, eso es cierto. Te voy a decir una cosa. A mí el VR, la realidad virtual, perdón, es una cosa que me interesa más bien poco para juegos de terror. Y me explico. Yo me lo paso muy bien pegándome sustos con los Resident Evil clásicos y con los de ahora también. Pero no me gusta padecer. No me gusta estar pasándolo mal. Me gusta pasar miedo controlado. O sea, que yo veo en una pantalla lo que está pasando. Pero no quiero estar inmerso de esa manera. Ah, bueno. Ya sé que es una cosa muy personal mía. Yo no sé si a ti te molaría jugar a un Resident con unas gafas de estas o no lo sé. A ver, es que los Resident no hace tiempo. El 7 quizá, pero el 8 no es de miedo. Por ejemplo. A ver, tiene una atmosferilla, pero desde luego el 7 que sí que recuperó una esencia ambiental, por decirlo de alguna manera. El 7 dicen que es uno de los mejores VR que hay de miedo, de terror. Sí, no. Sí se llevó el premio, ¿no? Bueno, el premio. El Goti a VR, creo, el año que salió. Si no me equivoco. No sé, no. No me acuerdo. Creo que sí. Pero bueno, ahora voy a hablar de una cosita porque llevamos ya casi 7 minutos. Y quiero hablar de algo, me estoy saltando cosas, pero de nostalgia en la comunidad de Resident Evil. ¿Vale? Por ejemplo, aquel streamer del que ya hemos hablado aquí, que se llama Carcinogen. ¿A qué se dedica Carcinogen? Aunque ahora se está abriendo a más cositas, pero ¿a qué se dedica? A ver, era, ahora ya no tanto como tal, pero era speedrunner de Resident Evil en general. Pero más de los clásicos. De Resident Evil y en general de Survival Horror. Incluyendo otros muchos juegos del palo. Del palo. Sí. Y ahora sigue haciendo eso, pero ya se está abriendo a más cositas. De hecho, creo que lo último que ha publicado en YouTube, que viene directamente de Twitch, pero lo último que ha publicado es un gameplay de este Resident Evil 4 VR. Pero bueno, él se hace... Ya, bueno, eso habrá sido porque lo han pagado. O porque le han dado acceso anticipado. Hombre, sí, claro, claro, por supuesto. Por supuesto, pero bueno, que ahí está ese contenido de Survival y de Resident Evil, ¿no? Y quiero hablar de los mods de la comunidad, pero de los mods de los juegos antiguos. Y no estoy hablando de mods de cachondeo, mods de tienes esta arma o este skin o lo que sea, no. Estoy hablando de mods serios. Hay un chaval que se llama Aidan Watkins, no sé si lo he pronunciado bien, que tiene varios mods. Y para mí son muy nostálgicos porque, por ejemplo, sí que es verdad que tiene el Marvin's Mod, que es un mod del Resident Evil 2, pero también tiene el Wesker Escape Story, el Barry's Mod, el Contaminant o Contingent Mod, que es sobre todo estos, menos el Marvin, que es del 2, el resto cogen el juego original, el 1 original de la Play 1 o Sega Saturn, y montan una historia. No solamente es te cambio estas armas o te cambio estos enemigos, no, no. Cambian totalmente la historia y eso es súper interesante. No sé si conoces alguno de estos, Héctor. Yo no. No soy de mods. Yo tampoco soy de mods, no me gustan nada los mods, pero estos me gustan porque es como que la gente tiene ganas de contar la historia antigua. No quieren saber, a ver, que se me entienda, no es que no quieran saber nada de las nuevas historias, de cómo ha ido encauzándose la saga hacia otras cosas, pero que echan de menos más información y estos mods son desde el punto de vista de otros personajes y algunos muy interesantes, de los cuales ya sabíamos la historia, por ejemplo la de Wesker escapando de la mansión, ya la sabíamos, pero esto lo ha hecho juego en el motor original, ¿vale? Y esto está chulísimo. Hay una que es muy buena, que se llama During the Storm, aunque ahora la demo que hay se llama Calm Before the Storm, que es del RECM Group. Si queréis podéis buscar en Twitter, creo que tienen todos los enlaces a todos los sitios, es arrobas de Twitter, vamos, RE barra baja DTS y es de justo como un día antes en Raccoon City, antes de que estallara todo en la ciudad, digamos que estaría entre el 1 y el 2, ¿vale? y el protagonista es uno de los outbreaks o no sé qué. Es narrativa pura, o sea, los primeros 15 minutos no hay zombies, hay gente y tú estás metiéndote dentro de la psique del protagonista, que es un policía pues venido a menos, que está hecho polvo, que no tiene pasta, bla, bla, bla. Y como es policía no me da pena, ¿no? Pero bueno, que está muy bien la historia y es un mod muy serio que se está desarrollando de una manera muy profesional a mi modo de ver. Este molaría que te vieses un bidiette o algo porque este creo que te va a resultar cuanto menos interesante, tío. De verdad, y hay un curro muy grande, muy grande, porque yo imagino que currar en un motor de hace tanto tiempo, pues no será lo mismo que estar currando, bueno, tampoco sé cómo lo estarán haciendo, igual lo están haciendo con motores actuales. A ver, el problema no es currar con motores antiguos, lo que pasa es que la comunidad, cuando haces muchos de lo que sea, al final se acaban creando Mario Makers y ya está. Y la gente pues simplemente hace sobre eso. Y suele ser súper fácil hacer en general, según qué juegos, según qué mods, es mucho más fácil. A ver, aquí hay modelos nuevos, pero con estética de 32 bits, ¿vale? Muy low poly, muy mazacote todo. Pero aquí donde más currado está todo es en esto, en la narrativa. Te cuentan qué está pasando, te presentan a personajes que se nombran de pasada en el Resident o que solo sale su nombre en un documento. Este en concreto yo se lo recomiendo a todo el mundo, se puede descargar gratis la demo y es brutal, yo lo recomiendo muy mucho. Esta gente está, es un grupo de gente y se lo está currando mucho. Ya hemos llegado al final de la sección en realidad, pero bueno, os comento una cosita, hay un canal de YouTube que también es un estudio de videojuegos, no sé cómo está eso, que se llama Residence of Evil, que está haciendo un juego de survival horror muy a la vieja escuela, muy rollo antiguo, en el motor Unreal 4 creo que están haciéndolo y es controles de tanque y cámaras fijas, pero con gráficos de ahora. Es muy Resident 1, ¿vale? Pero con gráficos de ahora. Yo no sé si lo conocía, Héctor, pero tiene muy buena pinta y esto cuando salga yo me lo voy a calzar, pero vamos. Tiene ese ambientillo de terror, han hecho músicas, o sea, es que es un Resident, como si Capcom les hubiesen dicho, oye, hace el Resident 1, pero cámbiale la historia y eso, como si fuese un reboot de la saga, está muy bien, ¿eh? Yo lo recomiendo, Residence of Evil, buscadlo en YouTube o donde sea, Vigil o Vigil o como se pronuncia en inglés, me da igual. Y nada, y esto es ya lo que quería comentar sobre la vieja escuela de Resident Evil, aquella nostálgica. Nada, Héctor, pues ya está, pues ya estaría esta sección. Bueno, antes de eso, voy a recomendar un juego que ha salido ayer o anteayer. ¿Es de miedo? Más o menos. Más bien creepy, más bien de, no miedo como tal, pero de... Quizás mejor eso que el propio miedo, ¿eh? Sí. Tiene también un RG, probablemente, una búsqueda de pistas y cosas de hacer de... Vamos a ver qué sale de aquí. Está ahí, hay que buscar pistas. Es Inscription. ¿Inscription? Inscription, sí. Es del creador de Pony Island, que es un juego muy raro también. Y es eso, es... Entre comillas, vamos a decir que es un juego de cartas de terror con puzles. Coño. Y lo voy a dejar ahí porque si hago spoilers, spoiler el juego. Y el juego es o para coger y decir, oye, voy a ver lo de X Streamer, desde el principio, obviamente, si no, no, no tiene sentido. Y empezar a verlo o jugarlo es una barbaridad. Está muy chulo. Si te gustan los juegos de cartas te va a gustar más. Si no, pues un poco menos. Pero es una rayada. Sí, hay vídeos de YouTube, de un canal de YouTube y cosas raras ahí. Y aparte, dentro de tal, te enseñan, no sé qué, no sé menos, y empiezas a ver cosas y dices, ¿qué hablas? Que es como transmedia, o sea, que saltas del propio videojuego. Es por el ARG, por la búsqueda de pistas y mierdas. Ya, ya. Ostras, tío, eso mola un montón. Pues una barbaridad. Tienes... Me lo iba a apuntar, pero pásamelo por WhatsApp o por Telegram o por donde sea, tío. Sí, sí. ¿Está en Steam o dónde está? En Steam, en Steam. Vale. ¿Basta? ¿La sabes? Creo que son 15, 20 euros o algo así. Y por lo que he visto, dura unas 20 horas. Hostia, apostí, pues sí que es largo. El larguete. Joder. Bueno, te iba a decir así para jugar la noche de Halloween, pero claro, la noche no, pues se te hace de día y más. Vale, oye, pues gracias por la recomendación. Personalmente te la agradezco. Me imagino que los oyentes y las oyentes también. Y nada, terminamos aquí, que ya nos hemos pasado. Sí, son 20 pavos. 20 pavetes. Ahora está... ¿A euro la hora? Ahora está a 18 euros. En Steam, al menos. Menos, menos. O sea, quiero decir, más barato que aparcar el coche 20 horas en un parking de estos privados. Bueno, pues nada, oye, te digo qué canción he seleccionado y no podía ser otra. Si estoy hablando de Resident Evil clásicos, pues es... La canción de la sala de guardado. Pues no, no he querido poner ninguna per se de banda sonora. He escogido Moonlight Sonata, tío, de Beethoven. A ver, también es de Resident Evil eso, ¿eh? Es del 1, sí, pero bueno, no es per se del juego, ¿no? El señor Beethoven no la compuso para el juego, ¿vale? ¿Cómo que no? No. Bueno, digo yo, ¿eh? Digo yo, no lo sé. A ver, a lo mejor se lo pregunta a Doctor Who. No lo sabemos. Eso es cierto. Oye, que es que necesitamos un temazo. No, no, pues nada, es la versión que he puesto, no es la del juego. Ya sabes que no me gusta poner bandas sonoras de los juegos o las películas que nombramos. Y es del gran pianista Claudio Arrau. Esta versión es una versión en directo grabada en 1970. Y nada, pues esto es un temazo. Dura mucho, son seis minutos y pico, pero es que vale la pena desde el primer teclazo hasta el último, ¿vale? Y nada, Héctor, pues aquí nos quedamos. Muchísimas gracias y muchísimas noches. Pues nada, aquí, bye. Pues eso, y nada, os dejo con Moonlight Sonata de Beethoven, la grabación en directo de Claudio Arrau. ¡Gracias! 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 Perazdo, cuando pasa algo extraordinario, pueden quedar ciertas huellas. Es como si algo se hubiese quemado. Incluso puede que hechos que han pasado dejaran otro tipo de huellas. Algunas cosas que la gente no advierte Pero que aquellas personas que resplandecen, sí ven También pueden ver cosas que aún no han pasado Bueno, y otras veces ven cosas que ocurrieron hace mucho tiempo Yo creo que aquí pasaron muchas cosas Precisamente en este hotel, durante años Y que no todas fueron buenas ¿Y la habitación 237? Habitación 237 Te da miedo esa habitación, ¿verdad? Bueno, y ya hemos llegado a la sección de cine Que no va a ser de cine Y aquí tenemos a Dani desde Valencia Dani, muchísimas y terrorifiquísimas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas y espero que no terrorifiquísimas Bueno, de eso justamente vamos a hablar O quiero comentar yo Porque venimos de la nostalgia de los Resident Evil clásicos A los que tanto me has visto tú jugar Y ahora nos vamos también a la pura nostalgia Del gran estudio uno, ¿vale? Del teatro Vamos a comentar una obra de teatro Sí ¿Cómo se llama Dani? Pues se llama La dama del alba Además no es la primera vez que comentamos teatros de estudio uno Yo así en general, así de primeras Creo que ver prácticamente cualquier obra de teatro Supongo que no prácticamente Habrá cagarros Seguro Pero yo qué sé A mí me... Tengo muchas obras de teatro Pendientes de estudio uno Que quiero ir viendo Y creo que es bastante recomendable así en general Sí, bueno, sobre todo Las que están en blanco y negro son todas buenas ¿Vale? Así en general, ¿no? No falláis Exacto Bueno, más o menos Cuéntanos un poquito el argumento De La dama del alba Que quiero avisar No es Esto es como cuando comentamos Don Juan Tenorio Que no es de miedo per se Aunque sí que se católoga en algunos sitios web Como que es algo de terror No es de terror Pero sí que tiene ese rollete Bueno, explícalo Vale, sí Terror no es, diría yo Porque yo no veo cosas de terror En un capítulo especial de Halloween Pero yo soy un cagao Y no veo cosas de terror A ver En fin, en fin, te he visto que lo catalogan como realismo mágico No sé yo si eso Bueno, podría ser algo así Bueno Es un alba de teatro Como ha dicho Pascuale Que trata Están en Asturias ¿Vale? Es un Bueno Están Todo el alba de teatro Se sitúa siempre En una casa ¿Vale? Que es la casa de una familia Eso a mí me encanta Y además de noche Sí Siempre de noche Es verdad Porque Bueno, eso sí que es Lo hablamos luego Digo primero así un poco El argumento Es una familia ¿Vale? Que hace tres años Perdió a su hija mayor ¿Vale? Y en general Pues todas las familias Están súper afligidas Sobre todo La madre de la chica Porque era una chica joven Cuando Cuando Desapareció Y entonces Está la familia Súper triste Y justo Cuando se cumplen Tres años De la noche En que ella Desapareció Desapareció Reciben De noche La visita De Una dama Una peregrina ¿No? Una peregrina De una peregrina De una peregrina Porque efectivamente Está en Asturias Y es una peregrina Que En teoría va A Santiago de Compostela Está haciendo El camino de Santiago Y básicamente Yo creo que es el argumento ¿No? Sí, básicamente Es ese Bueno, le abren las puertas De su casa Porque cuando un peregrino Va por ahí Pues siempre Yo no he hecho nunca El camino de Santiago Pero dicen además Que esto es cierto Que la gente Pues te acoge bien Yo tampoco lo he hecho Pero dicen Sí Y bueno Y en la obra se ve Que es una peregrina Abrele la puerta Sí o sí O sea En ningún momento Se plantean No ayudarla ¿No? Y bueno Yo creo que Hay que decir Quién es esta peregrina Sí O sea Lo tenemos que decir En el primer acto Muy al principio Se entera Vamos, te lo digo Exactamente Se entera Está muy guay Quién se entera Porque es el Es mi personaje preferido De la obra Que es el El abuelo Es el abuelo Es el padre De la madre O sea El abuelo De la chica Que desapareció Sí Y esta mujer Que ha aparecido Es en realidad La muerte La muerte Es la muerte Encarnada En una mujer ¿Vale? Interpretada en este caso En este estudio Uno que estamos comentando Por Concha Velasco Que bueno La gente que la conozca Así de mi edad O de tu edad Pues siempre La tenemos en la cabeza Como alguien ya mayor Pero aquí está jovencísima ¿Vale? No, no En este Claro En esta obra de teatro No está nada mayor De hecho O sea No sé cuántos años tendrá Pero no creo Que más de 25 Ni de coña Yo creo que menos Hay unas cositas Que sí que me dieron Así un poco No da miedo ¿Vale? Pero la atmósfera Sí que es de Un poquito De tensión Siempre Sí Porque claro Sobre todo Cuando se revela Que ella es la muerte Cuando se entera este hombre Y hay un momento Que dije Joder Claro Yo es que también Vi el estudio Uno después de leerme La obra de teatro Entonces yo ya sabía Quién era la mujer esta Pero Hay un momento Que está jugando Con los niños La dama del álbum Y empieza a reírse Tiene una risa Muy ascendente Y al principio Es una risa normal Y luego es tridente Y como que da rollo Sí Luego Que da mal rollo Que molesta Y que a la vez dice ¿Qué le está pasando exactamente? ¿Por qué está haciendo esto? Exacto Además Ella misma se asusta Claro Ella misma se asusta Y dice ¿Qué es esto? ¿Qué sale de mis labios? Exacto Y la niña se está asustando Porque evidentemente Es la muerte Y nunca ha reído Exacto Porque ella no suele Acercarse a los niños Porque si se acerca Pues pasa lo que pasa Exactamente De hecho El abuelo Cuando descubre Que es la muerte Le dice Vete de aquí Pero ya En esta casa Hay niños Y todo eso Y ella le responde Esto no funciona así Exacto O sea Básicamente le dice Esto no funciona así Yo solo vengo A quien tengo que venir No No vengo Y le dice En este caso No vengo a por ningún niño El abuelo primero Piensa que es para él Pero claro Cuando le dice No, no A por ti no vengo Ya se acojona Y a mí hay una cosa Que me gusta mucho Ya sabes Que soy muy fan De Mundo Disco Y es La muerte personificada En las novelas De Mundo Disco Pues Mira Me acordé de ti Viendo Digo Mira Como Mord De Mundo Disco Sí, exacto De Mundo Disco Siempre se trata El personaje de la muerte Cuando Cuando pasan estas cosas Cuando tiene un protagonismo Cuando tiene un diálogo De una manera Que cada vez Se va humanizando ¿Vale? De hecho Ella no se había reído nunca Y cuando dice ¿Qué es esto? ¿Qué sale de mis labios? Los niños le dicen Es la risa No te habías reído nunca Es la risa Claro Exacto Y es gracias A esa relación Con los niños Y ella Ella ama A los humanos ¿Vale? Es un amor Totalmente ciego De hecho Por culpa de De amar a los humanos Pues alguna vez Sí que se ha Ha matado a algún niño O ha dejado ciego A alguien La ha liado ¿Vale? Es verdad, sí Y Y yo creo que es que La muerte Como que quiere vivir Ansía vivir ¿Vale? Sí Ansía vivir Y ansía no solo vivir Sino Todo lo que implica vivir O sea Ella incluso dice Pues Que le gustaría como No sé si dice exactamente Enamorarse Pero sí En plan De estar con gente Y estar Estar viva No es solo vivir Sino estar viva Y hacer cosas De gente que vive Y que es feliz Cosa que yo no puedo hacer Y es verdad Que está Yo no había querido Pero ahora que lo dices Es verdad Que está súper humanizada Y eso está muy guay Es cierto Y se va viendo Y se va viendo el proceso De cuando Ella es la peregrina Que sabe a lo que va Y de repente Sobre todo cuando Se acercan los niños O hay una cosa Muy buena Que cuando El abuelo Ya pilla quién es Dice Hostia ya sé quién eres Le dice Bueno Pues el perro Se ha dado cuenta Antes que tú Y él piensa poco ¿Vale? Sí es verdad Le dice No te creas No te creas muy listo Que el perro se haga cuenta Exacto Exacto Y es muy curioso Esta relación De cuando los autores O las autoras Personifican a la muerte Esta relación Con los animales O sea Los animales Como que enseguida Se enteran De que la muerte Es la muerte Y no la ven Como algo amenazante Simplemente Sí Es algo O sea ¿Tú crees que le quieren Dar ese sentido? O sea Porque yo la verdad Es que sí que dije ¿Por qué exactamente Han dicho esto? Yo sí que me fijé claramente Y de hecho me hizo Bastante gracia Pero no entendí Por qué Por qué el perro Si se había enterado Y qué querían decir Con eso Yo exactamente Yo no sé si Casona Lo escribió así Pero por todas las Obras audiovisuales O escritas que he leído Y especialmente Pues mundo disco Es esa Pues los animales La conocen Y como que La tienen muy asumida Es una parte más De su Muy normalizada Muy normalizada Vale Entonces la reconocen Por tanto ella La muerte Les Les tiene cariño Porque no la rehuyen En ningún momento Y por ejemplo Mundo disco Pues la muerte Adora a los gatos Y no se te ocurra Hacer nada Contra un gato Entonces Ella Sí que Sí que se permite El matar antes de hora Alguien que esté Haciendo algo mal A los gatos Hay una cosa muy buena De los niños Porque ella disfruta Mucho con los niños ¿Vale? Y los niños A ella Vamos que disfrutan Mucho de su compañía También Sí, sí La quieren un montón La quieren muchísimo Y quizá esto Son pajas mentales De estas que me hago yo Pero yo creo que es Porque Los niños Claro Son los seres Con más vida No me refiero A longevidad Porque quiero decir Que les queda mucha vida Con más vitalidad Sí, con más vitalidad Entonces Que más disfrutan De la vida Y Y no entienden La muerte Como A ver Claro Obviamente le tienen miedo A la muerte Como todos los humanos Pero es algo Que les tiene muy lejano Y que ya vendrá ¿No? Y que la tienen menos Sí, sí Que es Bueno No le tienen tanto miedo Así De verla cerca Claro Exacto Efectivamente Podría ser Podría ser perfectamente Que fuera así De hecho Los niños No sé si O sea No sé si tienen mucho que ver Los niños en sí Pero ella se queda dormida Y no puede hacer su tarea De esa noche Y yo sí que creo Que es por culpa de los niños Es por culpa de los niños Porque ha estado tan a gusto Que se ha quedado agotada Y se queda dormida Y no puede hacer su trabajo Que es matar Y en ningún momento Ya dice Los putos críos estos Que me han acojonado No, no Que va, que va Simplemente sí que se lamenta Por no haber podido hacer su trabajo Pero Pero dice Bueno, da igual Lo pongo ya Exactamente Sí Es muy Es un poco Burocrático No sé cómo llamarlo Muy, muy No sé Sí, bueno De hecho en Mundodisco También es un poco burocrático O sea Bueno, de hecho bastante Sí, sí, sí Yo creo que también No No culpa No culpabiliza a los niños De que ella no haya podido Hacer su faena Porque claro Ella los ama con locura Y yo creo que es Además se sienten muy atraídos Ella por ellos Y ellos por ella Sí, sí Porque como son las personas Con más vida Con más vitalidad Ella ama la vida Ella querría estar viva Claro Quiere saber que es lo que está viva Y ella es como que le están Los niños enseñándole a vivir Y no sé Está muy guay Y ya os digo Está muy guay, sí De miedo no es Pero sí que tiene ese rollo Claro, está la muerte ahí No es de miedo Pero sí que da un rollito Que pues eso De que la muerte está presente Exacto Y no sé Y está guay Sobre todo por lo que tú dices De que la muerte también O sea, iba a decir La muerte también es una persona No, coño De humanizar a la muerte Y de Nada, oye Ya nos hemos pasado Pero yo tengo una pregunta para ti Porque al final de la obra Sin hacer spoilers Hay un momento que yo creo Que la muerte Influye demasiado En la historia Y creo que quiere que muera un personaje ¿Sabes lo que digo? No quiere que muera Porque le haya llegado su hora Sino para que se arreglen las cosas En esa casa Ah, vale Sí, sí, sí Hombre, sí, sí Totalmente O sea De hecho Es verdad O sea Eso No es un momento En el que la muerte Simplemente vaya a cumplir el papel De que a esta persona Le toca morir O a lo mejor sí que es eso Y en realidad Eso se tenía que producir Porque Ella misma participase de su muerte ¿Sabes lo que quiero decir? Ah, vale Vale Te lo compro ¿Sabes? O sea, quiero decir Que ella va a hacer su trabajo Que es que esa persona muera Pero para que esa persona muera Necesita que ella misma La muerte Intervenga Y le convenza De que tiene que morir Ostras Pues no Yo creo, eh Pues podría ser Me gusta Me gusta esa teoría La suscribo totalmente Y nada Tenía más cositas apuntadas Pero bueno Vale la pena Buscar en Google mismo Cualquier buscador La dama del alba Estudió uno Y de verdad Está muy bien la obra Si no leesla También leída es una pasada También Yo ya me la he leído dos o tres veces Porque entra muy fácil Bueno, como cualquier obra de tiempo Sí, bueno No lo hemos dicho Pero la escribió Alejandro Rodríguez Álvarez Lo digo por, yo qué sé Reconocer ¿Esto no es de Casona? Vale, yo reconozco que lo he buscado en Wikipedia Ah, sí, sí El dramaturgo Alejandro Casona Ah, vale, vale, vale Pero justo Ah, sí Vale, no Es que soy la misma persona Ah, vale Pues mira Conocido como Alejandro Casona Esto yo no lo sabía Pues es que tengo unas cositas apuntadas Porque en el estudio uno Empezaron a hacer muchas obras de Casona Y claro, yo sabía que este hombre estaba en el exilio Alejandro Casona es en realidad Alejandro Rodríguez Álvarez Vale Esto yo no lo sabía Vale Vale, pues entonces sí Tenías razón Este es el señor ese Conocido como Casona Es lo que te iba a decir No entendía por qué empezaron a Bueno, a hacer obras de teatro en estudio uno Cuando era en plena dictadura Lo que pasa es que he leído Bueno, da igual Nada, que estaba No, no, sí, sí A mí me interesa, por favor Vale, pues era Resulta que hubo una etapa Al final, si quieres decir al final Pero bueno, a mitad finales Que en la dictadura Pues querían mostrar que el régimen era aperturista Entonces Ya, la dicta blanda La dicta blanda Claro, sí Vale, pero que en realidad Pues bueno Era una pantomimeta Pues para Bueno, que sí Esto ya lo sabéis Esto yo no tengo que explicar nada Y entonces dejaron volver a Alejandro Casona Y lo utilizaron un poco como estandarte Perdón Del movimiento aperturista de la dictadura Y bueno Pues eso Vale, no lo sabía Y tal Vale Perfecto Lo último que quiero decir Simplemente que todas las obras de estudio Están subidas a Radio Televisión A la web RTVE.es Y las podéis buscar perfectamente Ah, todas no Bueno, me refiero Por lo menos las que nosotros hemos comentado Sí Porque las vemos de esa manera Efectivamente Pues nada, Dani Oye, muchísimas gracias Muchísimas noches Esta Gracias Es súper interesante Y bueno, no he dicho la canción que voy a escoger Pero bueno Me digo ahora Es videotape De Radiohead ¿Vale? De un disco de Radiohead Relativamente nuevo Del año 2007 La has cogido simplemente por la letra Porque es de alguien Que sabe que va a morir Y como que te está contando Que bueno Que va a ser juzgado Y que toda su vida Va a quedar Grabada En una cinta de vídeo ¿No? Es como Que van a ver su vida Y esto tiene mucho que ver Con el final de la obra No puedo decir por qué Pero Claro Lo que está grabado Queda grabado Y queda en el recuerdo Y quizá es Mejor el recuerdo Que Que la verdad Que la realidad Con eso me callo Porque si no Creo que ya Después lea un poquito Y nada eso, Dani Que muchísimas noches Nada, muchas noches Y feliz árbol Que no lo hemos dicho Feliz árbol Y feliz árbol Y de ti también Bien Pues nada Os dejo con videotap Videotape De Radiohead Mi videotape Mi videotape Mi videotape Mi videotape Mephistopheles Gracias por ver el video. 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 No obstante, creo que este músico es quizá el más famoso que ha realizado este supuesto trato con el maligno. Y nada, os pongo una canción de este gran artista y a ver qué me decís. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No hay registro. No hay registro de la fecha real de su nacimiento. Se estima un día y un mes. Pero bueno, casi seguro que nació en 1911. Y ya empezamos con los misterios de este hombre. Nadie sabe en realidad qué día nació. Y bueno, quizá la gente que ya conozcáis esta historia estáis pensando. Bueno, es la historia de siempre. Bueno, es la historia de Robert Johnson, de esta tenebrosa historia. Pero creo que es una de esas historias que no importa volver a escuchar. Además, estamos hablando de un gran músico. Bien, tened en cuenta el racismo de la época. Estamos hablando de que nació en la década de los 10, de los años 10. Imaginaos en el sur de Estados Unidos, si ahora está como está todo ese país con el racismo. Imaginaos, hace más de 100 años era todavía peor. De hecho, su padre biológico se cuenta que tuvo que huir. No conoció ni al crío, creo. Ni a Robert Johnson de pequeño, me refiero. Se huyó porque unos terratenientes blancos querían matarlo. Entonces él tuvo que escapar. Porque entre otras cosas, si lo hubiesen matado, tampoco hubiese pasado nada. Él era nieto de una esclava. Y bueno, este hombre está considerado el mejor bluesman de la historia. Solo él y su guitarra. Su famosa guitarra L1 de Gibson. Famosa, este modelo es famoso gracias a Robert Johnson. Y no al revés. Entonces, repito, es el mejor bluesman de la historia. Y por entrar un poquito en detalles técnicos, bueno, técnicos, como tocaba él. Su estilo, muy marcado, pues dependía mucho del slide o del bottleneck. Para el que no lo sepa, un bottleneck no es más que en aquella época un cuello de botella total. Que te ponías en un dedo y entonces deslizabas sobre las cuerdas. Entonces, ahora los slides, se llaman slides, son de otros materiales. Yo, por ejemplo, tengo de metal, de cerámica, de barro, hay de muchas maneras. Incluso hay gente que ha vuelto, ¿no? Oye, te envío mi botella y me haces un slide. Pero bueno, ahora sobre todo son de metal. Los pones en el dedo anular normalmente. Y bueno, pues vas haciendo una especie de cejilla muy, muy, muy chula. También hablamos de tresillos del señor Robert Johnson y de glisandos, ¿vale? De desplazar por el mástil la nota, ir subiendo, bajando, no cambiando de traste directamente. La mayoría de temas en 4x4 y la gente que no está muy metido con Robert Johnson dirá, pues, oye, no es tan raro esto, ¿no? Lo del bottleneck, los tresillos, los glisandos, los 4x4. Bueno, es que este hombre sentó cátedra en el blues, gracias a esto. No es que él tocase así, porque el blues era así. No, no. Él parió el blues. No, esto no es exactamente así. Bueno, ya lo sé. Estamos en una sección de música de Halloween. Y por ello me quiero ir ya al tema. Al tema candente. No sin antes nombrar un poquito las afinaciones que utilizaba. Pues la Drop D, que bueno, que es una afinación que se utilizó mucho en los años a finales de los 90 y principios de los 2000, que pensábamos que habíamos descubierto algo. Y no este hombre ya, pues, ya la utilizaba desde hace casi 100 años. Solo abierto, reabierto. Unas afinaciones que parecen muy modernas, pero que esto ya existía y de hecho este hombre, pues, las utilizó mucho. Afinaba como le daba la gana, ¿vale? Más que nada para, pues, como le venía bien a él. Esta canción mejor así. Esta canción mejor con esta otra afinación. Bien, Robert Johnson ha salido en mucha ficción. Su personaje, el personaje, porque tiene ese aura de misterio. Sale en Oh Brother, una película que ya comentamos aquí en Charlie Insomne con Danny. Sale en un episodio de Supernatural, que yo no he visto, pero dicen que está muy chulo. Bien, si queréis ver alguna cosita en ficción de este personaje, de este músico, pues eso, buscadlo y que hay muchísimas cosas. Misterio. Esto es lo que envuelve a la palabra Robert Johnson, al personaje Robert Johnson, al músico, a la persona, al ser humano, del que solo tenemos 29 canciones. Solo 29. Es cierto que de estas 29 en realidad hay 42 grabaciones, porque grababa más de una toma para cada canción y la cambiaba ligeramente. Pero bueno, tenemos solo 42 grabaciones, de las cuales solo hay 29 canciones distintas, que se grabaron en noviembre del 36 en un hotel. Imaginaos cómo era la calidad de grabación y luego en el junio, el 37, en un estudio, en ambas ocasiones en Texas, ¿vale? Pero solo tenemos solo 62 veces a grabar este hombre y de ahí sacamos las 42 grabaciones que hay, 29 canciones distintas. Como un tío, con solo dos sesiones de grabación, ni siquiera estamos hablando de discos, puede convertirse en el mejor bluesman de la historia y tener tanta fama. De hecho, ni siquiera sabíamos hasta 1973 cómo era físicamente, no había registros fotográficos. Menos mal que su hermana Carrie, pues, quiso desvelar ese misterio. Oye, aquí hay dos fotos, hay dos fotos de Robert Johnson, solo tenemos dos fotos de Robert Johnson, dos fotos muy buenas, pero solo dos fotos. Y esto salió, ya digo, en el 73, ¿vale? Un hombre del que no conocemos la cara, del que la historia es tan difusa y tan misteriosa. Es el mejor bluesman del mundo, ¿vale? El que sentó catedra. Y ahora empezamos con la historia, que es tan rara y por lo que también se hizo tan famoso. Y es que, bueno, había un músico de blues que se llamaba Son House y que decía que en la época que él conoció a Robert Johnson, pues, que era un músico pésimo. Que no sabía tocar la guitarra, que era, pues eso, que era muy malo. Y que la gente, pues, no quería tocar con él, la gente no quería ir a verlo. Esto más o menos fue, pues, en el año 29-30, ¿vale? Cuando Son House estaba, pues, conocía mucho a Robert Johnson. Entonces, Robert Johnson desaparece. Desaparece un año, desaparece un año y medio, desaparece dos años y de repente vuelve. Pero no vuelve de cualquier manera. Vuelve convertido ya en toda una leyenda. Y tocando como nadie había tocado hasta ahora. En esa época, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta una cosa. Quizá muchos guitarristas, cuando ven, o ven no, o cuando escuchan canciones de Robert Johnson, pues, se ponen un poquito altivos. Es que los músicos somos muy especialitos, ¿eh? Se ponen un poquito altivos. Este hombre tampoco es que tocara tan bien. Sí que tocaba muy bien. Tocaba súper bien. Y no solo eso, sino que su estilo quedó marcado en la historia de todo el rock and roll. Todo. Me da igual que sea desde el punk más agresivo al metal extremo más bestia o a un hard rock normal y corriente. Esto, este hombre influyó en todos los géneros porque ya sabemos que el rock viene del blues, bla, 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 bla. Sin este hombre, nada sería igual, ¿vale? Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y tocaba muy bien. Que nadie os diga, bueno, tampoco tocaba bien. Sí, tocaba muy, muy bien, ¿vale? Y nada, ¿cómo puede ser? Dos años. Lo normal es pensar que es que estuvo dos años a pico y pala, respirando guitarra, bebiendo guitarra, comiendo guitarra, todo el día practicando. Pero las malas lenguas cuentan otra historia. Eh, estáis escuchando de fondo este crossroad blues, este blues de cruce de caminos, y es que resulta que hay un cruce de carreteras en Clarksdale, concretamente el cruce de carreteras 61 y 49, en el que se cuenta, en el que se dice que el mismo diablo afinó su guitarra. ¿Qué quiere decir esto? Se supone que Robert Johnson intercambió su alma al mismísimo príncipe de la oscuridad, al mismísimo diablo, para poder tocar el instrumento, para poder interpretar con su guitarra mejor que nadie en el mundo. Claro, después de un año y medio de desaparición, de repente vuelve, de repente tiene unas técnicas que nadie había utilizado antes, pues la gente se lo cree. Y él tampoco lo desmentía. Esto no es una leyenda moderna, esto es una leyenda de cuando él regresó. Y él, pues no desmentía las cosas, porque le daba también un poquito de fama a esto. Bien, el asunto es que, además, otro misterio más, y es que en su muerte, pues resulta que es que falleció en extrañas circunstancias. Se comenta si fue envenenado, si fue apuñalado, no se sabe, no hay ningún registro oficial que explique efectivamente la muerte de Robert Johnson. Inició el club de los 27, que es ese infame club en el que los músicos entran cuando mueren a los 27 años. Murió súper joven, ¿vale? Y bueno, esto fue en 1938 cuando falleció. Y aquí vamos, aquí vamos, porque si el mismo Robert Johnson no desmentía que había vendido su alma, además tenía seis canciones que hablaban del diablo, directamente hablaban del diablo. Seis canciones, ni cinco, ni siete. Seis. Y ya sabemos el número seis de qué va en todo esto. Como ya he dicho antes, murió en 1938, pero no en su casa. Murió en un cruce de caminos, como no podía ser de otra manera. Entre las extrañas circunstancias de su muerte, y que murió en un cruce de caminos, imaginaos cómo la leyenda siguió creciendo y creciendo. Y de hecho hay tres lápidas en Greenwood, donde se supone que está enterrada en alguna de las tres. Pero no es cierto, no está enterrado en ninguna de las tres. Otro misterio más. La tumba real, según Sony, que es el que se encarga de los derechos de las canciones, el que lo editó y tal, la tumba real está debajo de un árbol, no tiene cruz, no tiene lápida, y está enterrada en el mismo cruce de caminos, donde se supone Robert Johnson vendió su alma al día. Bien, en cualquier otro episodio os diría que discrepo de que este hombre hizo esa transacción, pero estamos en el episodio especial de Halloween de Charlie Insomne, así que hoy diré en este hálito tan tenebroso que aquí queda la historia. No voy a decir si pienso que es real o no. El asunto es que este hombre estaba rodeado de misterios, desde su nacimiento hasta su muerte, y que regresó tocando la guitarra como nadie antes la había tocado, que influenció a todos los géneros musicales que escuchamos ahora, porque del blues viene todo, y que quién sabe cómo consiguió esa técnica, ese saber tocar la guitarra. Sin más dilación, os dejo con una canción que no podía ser otra, que se titula Me and the Devil Blues, The Devil Blues, mejor pronunciado, que básicamente sería el blues del diablo y yo. Aquí os dejo este gran tema y misterioso tema de Robert Johnson. Early this morning When you knocked upon my door Early this morning ¡Suscríbete al canal! 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 lo recogió del suelo y después de alzar la vista y observar detenidamente el nicho vio un agujero en él del que salía un hedor que le resultaba familiar encontró el cuerpo inerte de antonio dentro la policía avisó a su madre de lo ocurrido en el informe policial se podía leer que antonio tenía las uñas de las manos destrozadas con las yemas de los dedos en carne viva había tratado de arañar el nicho desde dentro para salir el entierro fue al día siguiente ese día la escuela no abrió sus puertas esa noche ninguno de sus tres amigos durmió las calles de torrente estaban de luto y las viejas cuchicheaban sobre lo ocurrido mencionaban continuamente a la vieja enriqueta las madres seguían mandando a sus hijos que no llegaran más tarde de las ocho y antes de hacerse esa hora repetían el proceso como cada día tiraban puñados de sal a las puertas de sus casas haciendo un semicírculo que rodeaba la entrada el miedo vivió con ellos durante días la segunda noche después del entierro pascual dio las buenas noches y se fue a dormir eran las tres de la madrugada cuando con los ojos entreabiertos vio cómo se asomaban por su ventana unos ojos rojos brillantes que se posaban sobre él acompañados de una sonrisa amarilla y con una mano negra saludando levemente no se movió en toda la noche mirando petrificado aquel macabro rostro que tan fijamente lo devoraba hasta que el sol empezó a salir ya en la escuela se lo contó a ernesto y a su hermano jose no tardaron en decirle que a ellos les pasó exactamente lo mismo lo que no sé es por qué se quedó mirándome si puedo entrar en cualquier momento dijo ernesto eso es por la sal de la puerta que ponen nuestras madres respondió jose esto mismo se repitió durante noches y los niños no sabían qué podían hacer casi no podían dormir y sus padres empezaban a sospechar algo pasaron los días y una mañana ernesto fue corriendo a hablar con sus amigos ayer hablé con mi abuela me dijo que antiguamente se echaba sal alrededor de las tumbas de los viejos brujos para que no se despertaran durante la noche no tardaron en averiguar que efectivamente la sal que echaban sus madres a las puertas de la entrada de la casa impedía que el maligno espíritu irrumpiera en ella para llevárselos tal y como hizo con su amigo antonio así pues cogieron uno de los sacos de sal y por la mañana y antes de entrar a la escuela se fueron a la tumba donde murió antonio y echaron un puñado de sal cada uno tal y como lo hacían sus madres el enterrador se acercó a ellos que hacéis niños porque ensuciáis mi cementerio lo siento señor es para que la vieja enriqueta no nos persiga más jugamos el día de todos los santos a calzas y alguien nos persiguió balbuceó pascual entre llantos jugasteis a calza el día de todos los santos no os preocupéis niños con la sal estáis a salvo cada semana el sepulturero lanzaba puñados de sal alrededor de la tumba donde antonio murió así es como lograron deshacerse del tormento de aquella alma en pena así es como hoy día la tumba de doña enriqueta rosmarín permanece rodeada de sal en el cementerio de torren yo jose me encargo personalmente de que sea así el viejo enterrador ya murió pero yo heredé su pala pero algún día yo también moriré y no podré contener su presencia más allá de su tumba serás tú quien juegue a calzas entonces está muy guay me ha gustado mucho si te ha gustado el vídeo está muy guay me ha gustado muchísimo esta historia nos la contaban bueno mi padre sobre todo sí y no esta historia en concreto sino el juego de calzas negras calzas blanques sí y siempre da un rollo muy ojo es que encima la cancencilla infantil sí 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 no mola nada mola mucho y no mola nada a la vez bueno pues jorge pues muchísimas gracias muchísimas noches buenas gracias a todos feliz jargolin de nuevo feliz jargolin y a todas las almas en pena que no den por culo un poco de sal y no pasa nada bueno y resulta que ya hemos terminado el cuadragésimo programa y especial de halloween de charla insomne acaba aquí te recuerdo que puedes participar en el programa poniéndote en contacto con nosotros dejando un comentario en los canales de ebox o youtube de charla insomne puedes escuchar charla insomne en youtube youtube itunes spotify y twitch te recuerdo que tenemos una lista de reproducción con todos los temazos que han ido sonando durante todos estos programas en spotify solo tienes que buscar charla insomne música insisto en que yo personalmente me hago responsable de las opiniones vertidas por todos los colaboradores en todas las secciones de todos los programas de charla insomne quiero agradecer a héctor a dani y a jorge por participar en el programa de manera totalmente desinteresada ojalá te haya gustado y perturbado el episodio de hoy espero haberte hecho un poco de compañía durante este rato que hemos pasado juntos durante esta noche de brujas te estoy muy agradecido por habernos escuchado y ya sabes nos vemos en dos semanas en el próximo programa de charla insomne por favor tú y yo quizá no podamos ver más allá de nuestras elecciones pero ese hombre no ve más allá de ninguna elección porque no no las entiende es incapaz para él son variables de una ecuación una a una cada variable debe ser resuelta y luego compensada ese es su objetivo balancear la ecuación ¿cuál es tu objetivo? desbalancear la ecuación i am a man of constant sorrow i seen trouble all my day i did my way to home Kentucky the place where high I was born and gray the place where high was born and gray the place where he was born and gray for how bound to ride at that northern railroad perhaps I'll die upon these trains Perhaps he'll die upon this train You can bury me in some new valley For many years where I've been late Then you will learn to love another While I'm sleeping in my grave While he is sleeping in his grave Maybe your friends think I'm just a stranger My face you never would see no more But there is one promise that is given I'll meet you on God's golden shore He'll meet you on God's golden shore Oh, 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 oh Grupo, soy Vanessa